Los excesos en las comidas navideñas conllevan una media de aumento de peso de hasta 8 libras, por lo que los expertos recomiendan evitar comer en exceso e ingerir solamente la cantidad de alimentos que necesita el cuerpo para mantener las funciones vitales, la actividad física y el nivel de deporte que se realice. Comer en exceso es común para estas temporadas navideñas y tiene varias consecuencias negativas para la salud, ya que suponen un consumo de muchas calorías en un periodo corto de tiempo, aumentan la sensación de hinchazón y malestar generalizado, las digestiones se hacen muy pesadas y se prolongan a lo largo de todo el día y la noche, e incluso se pueden producir vómitos si la cantidad de alimentos es excesivamente elevada. Por esta razón, especialistas afirman que ningún alimento en exceso es bueno y que tenemos varios días de celebraciones, por lo que podemos seleccionar un día para cada uno de nuestros alimentos navideños preferidos. De este modo, al final de las fiestas, habremos probado todo sin haber cometido ningún exceso. Además, es frecuente que algunas personas se pongan a dieta unos días antes para estas fechas para poder comer más a gusto después. Pero esta no es la mejor opción, incluso puede tener un efecto contrario. O sea que, espérate, eso es lo que me estás diciendo a mí, es que yo un día coma moro, otro día coma cerdo. Eso fue lo que dije. Porque tú sabes que no. Juancho tiene un tema tip. Porque entonces el plato va a ti incompleto. Pero muy incompleto. ¿Cuál es tu tip, Juancho? Si usted amanece explotado de las bebidas y de mucho comer, pues le parece al otro día para mañana una crema de auyama. Ay, mi mamá. Y se le pone el pH así y así, uuuh, ¿sabe? Nuevecito, no pasa nada.